Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao, hoy os traigo un vídeo diferente y es que vamos a jugar gran desafío, pero voy a jugar con el mazo de mis rivales todo el rato porque me salgo tío, vale, estamos dentro otra vez vamos a ver el registro de batalla rápidamente y es que he empezado el gran desafío, vale, y como veis me he ido copiando el mazo del rival, vale este mazo con el que he perdido, la verdad que no me ha gustado nada de nada pero bueno, vamos a probar este mazo que me ha ganado ahora y en teoría pues nos toca jugar ese, vale, vamos a por la primera partida compruebo que ya lo tengo copiado por aquí, vale, buscamos rival y vamos a ver que sale tío vamos a ver, vale, contra el señorito este pues creo que voy a liquear un poco, creo que voy a esperar joder, es que si no nos dan las uvas aquí, tira algo hermano sacas tú un zap, vale, venga, lanzar dos desde atrás va, 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 yo lo veo, yo lo veo ok, me tira el guaperas, el guaperas, nene voy con rey esqueleto, ese guaperas, o sea, vale, se gasta la habilidad vale, ojito porque una buena contra aquí vamos, rápido, que se quede vivo el rey esqueleto eh, que se quede vivo por favor, aunque si me voy por aquí ojo que tiene que defender ambas líneas habilidad, va, 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 solo para que, porque tiene que defender ambas, eh se lo complico, eh, se lo complico, ah, tiene espíritu, ojo, 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 ojo mira cuánto daño ahí, mira cuánto daño ahí, bro mira cuánto, pégale otra, ah, me va a pegar eso no, no me pega, no, vale, lápida, lápida, para que no llegue vale, hemos hecho un buen daño, eh, con la tontería y de esa jugada por ambas líneas hemos hecho un buen daño, eh, ni tan mal, no me quejo hostia, tiene chispitas, eh tiene chispitas, a ver cómo lo defendemos voy a tirar lanzar dos, porque si se lo tiro por aquí al puente en la otra línea yo creo que no me lo defiende, vale en cuanto se gaste, hostia, no, 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 no vale, dale, 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 sí, 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 sí ¡Sí! ¡Ah! ¡No ha muerto! no ha muerto, vale, flechas, sí, 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 sí ¡No! Me ha reventado, me ha reventado me ha reventado, eh, me acaba de reventar y, bueno, me la tengo que jugar al torre por torre que no me va a servir, porque me... ¡Ah! le ha dado furia, le ha dado furia, bro, 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 bro ojo, 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 vale, 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 vale ¡No, el guapo, el guapo! ¡Eres feo! ¡Eres feo! no me lo creo, no me lo creo rápido, rápido, no, 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 no ¡Ah! ¡Ojo, habilidad! habilidad y cementerio habilidad y cementerio, ¿te imaginas? ¿te imaginas que sale? ¿te imaginas que sale? no me lo creo, no me lo puedo creer que sale, que sale, dime que sí dime que sale, no, no, dime que sí ¡No! Me ha ciclado un zap ¡Comienzo como el culo el vídeo! y vamos a jugar chispitas yo la verdad que no controlo este mazo de cementerio, tío bueno, ¿cómo no? Made in del propio tumbao comienza el vídeo perdiendo se pone cuesta arriba, 3 a 2 como el culo y nada, vamos a compartir por aquí y copiamos el mazo del rival, ¿vale? lo comparto por aquí, lo copio por acá hago así, hago asado y... vale lo hago así porque si miro su perfil la mayoría de las veces no tienen el mismo mazo en el perfil, ¿vale? y bueno, este desafío que pinta cuesta arriba pero bueno, vamos a intentar remontarlo contra Royce JR y... nada vale, vamos a pensar un poco más, ¿eh? esta vez hostia, no he visto el espíritu, ¿eh? mucho no estoy pensando eh... va, va, va el mago vale el mago vale bien, buen mago para defender ambas líneas cuidado porque tiene rompemuros y la verdad que no me hace mucha ilusión vale vamos con el guapo aquí ojo, mal ataque por su parte tenemos contra, ¿eh? tenemos contra sí, 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 sí sí, 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 sí qué bueno, niño qué buena, bro qué buena le doy furia con élite por la otra línea sí, sí, yo lo veo espíritu ahí que se tengan que gastar habilidad también habilidad del guapo, ¿vamos? vale, vale, vale ay, vale élite es furia ¿te imaginas? ¿te imaginas? sale bien sale bien sale bien torre por torre y ni eso, ¿eh? sale bien, sale bien sale bien sale bien, bro bro, zap, zap, zap vamos, qué buen zap le doy a los larris ¡vamos! torre y él no me la hace sí, sí me la hace, creo bueno, solo pega una, creo solo pega una vale es de locos le tupo torre y la mía está a 200 todavía tiene que gastar elixir para tumbármela así que me sale bastante, bastante bien ¿ok? el intercambio yo creo que vamos a ir empezando con chispitas por aquí atrás por la torre que no tengo ¡ojo! que me sale muy bien vale mago eléctrico y espíritu y ojito vale buen chispitas también vale tenemos contra amigos mago eléctrico que creo que no va a defender vale sí, se gasta espíritu pero solo tiene Larry si no me equivoco para distraer al chispitas vale cuidado le damos furia yo creo que es buena creo que es buena opción y dándole furia ¿ok? vale 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 que pena la valquiria mátala 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 bro 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 mátala vamos vamos sí, 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 sí sí, sí, sí sí, 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 sí habilidad aquí vamos bien, bien, bien se tiene que gastar el tesla y ojito y ojito amigo vale vamos de chill chispitas desde atrás otra vez seguramente me ataque vale mago eléctrico para defender mal espíritu por su parte y ojito porque tiene que venirse al ataque aquí no sé si tiene hechizo vale tengo elites perfecto me parece perfecto vale ese bomber va a morir vale se gasta bola de fuego y me voy a ir al ataque con todo y por ambas líneas mira voy a hacer así y lo voy a curar así esto ah no se curó tío vale furia 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 vamos ahora se ha curado se ha curado vamos habilidad ojo buena habilidad aquí vamos el guapo pegando zap no no bro vamos chispita golpea 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 no tiene elixir golpea 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 vale gigante desde atrás ojito que pega otra está loco vamos vamos lo tenemos lo tenemos eh mal ataque porque me ataca así vale ya sé lo que pretende vale ya sé lo que pretende el amiguito vale cura al maguito vamos y guapo por aquí para que no me mata el mago y cargarme al tesla y ojito eh ojito defiendo con elites y es que no lo para eh yo creo que esto no lo para otro mago por si acaso vamos un zap un zap un zap no hace falta si si zap aquí zap aquí vamos gigi buena partida buena partida ganamos la primera partida del vídeo y vamos a por otra chavales tenemos que copiarle el mazo a este hombre vale vamos a copiárselo eh vale voy a compartir aquí voy a compartir y 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 tiempo de leer el chat ahora señorito nazareno estoy grabando vídeo y si está bien no bien copiado vale siguiente partidita y vamos a ver que de que tal vamos a ver que tal contra jim franco vale amiguito vale 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 este mazo la verdad que si si controlo y me gusta yo de ciclados controlo ok vale voy a esperar un poco ok se gasta la caja voy a atacarle a ver que gasta para defender a ver que quiere gastar mira y espíritu también no es mala vale el espíritu llega si no tira nada eh llega torre vamos y el duende pega una de locos vamos con bomber aquí mi rival puede que tenga gigante eléctrico tiene pinta que si la verdad tiene pinta que si y bueno vamos a distraer al príncipe esto lo defendemos así y yo creo que le vamos a tener que tirar tesla al baby creo eh si 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 sin duda si le tenemos que tirar tesla vale y aquí rompe muros ok tesla con bastante vida tiene que tirar tornados activa torrenos vale me sirve el tesla muchísimo eh para defender eso me sirve mucho 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 vale ok vamos a hacer lo siguiente y es que le voy a atacar aquí y ahora le voy a tirar larris lo más barato posible para defender el mago vale me va a pegar una no ni una vale duende pegando me tira barbarril pero fijaos mira sale un duende de nuevo le pega dos buen daño eh muy muy buen daño vale príncipe desde atrás voy con bomber primero vale y cuando llegue el príncipe le voy a tirar la valquiria de hecho no eh de hecho no le voy a hacer así le voy a hacer así vale eh ahora valquiria hostia vaya carrerón se ha pegado eh el príncipe parece usain bolt vale esto por aquí ojito que no es mala no es mal ataque tiene que tirar barbar ah no lo tiene vale espíritu por aquí para distraer eso y cuidado porque puede que tenga rayo y un buen rayo la verdad que me jode mucho vale vamos con bomber vamos con bomber y tiramos tesla en esta posición vale tirará tornado no lo hace vale me va a tirar rayo 100% vale ahí está el rayo no le ha dado al bomber me sirve mucho tiramos valquiria tiramos larris y eso solo pega una solo pega una y tenemos contra me voy con todo vale se ha gastado bastante tiene tornado tiene tornado eso pega no vale se gasta la caja esa pero bueno le hacemos un buen daño igual vale bombardero por aquí eh cuidado voy a tirar espíritu vale buen espíritu y valquiria y al ataque de nuevo que me voy ok vale voy a hacer el potip este para defender el baby vamos vamos bien 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 mira que potip para que no mate de un golpe a los larris vale solo le da un golpe al bomber vamos y me voy al ataque con todo eh si 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 yo lo veo yo lo veo bros ok 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 ojo puede pegar no no pega no pega no pega cuidado porque se viene a la contra y me he gastado mucho en ataque vale se tiene que gastar rayo pero voy a tratar de ciclar otro tesla vale ahí está el rayo voy a tratar de ciclar otro muy pero que muy rápido vale sin problema vale valquiria que se queda con bastante vida lo malo sabéis que es que puede que venga otro gigante eléctrico ok puede que venga otra bola de fuego aquí iba a tirar a excavadora pero no es mejor me renta mucho más una bola de fuego para matar todo eso vale y si me ataca la verdad vale tiene que defenderlo yo creo va a tirar gigante eléctrico seguro no vale valquiria ahí cuando pase el príncipe el puente ahí está vamos y me voy al ataque con excavadora y bola de fuego yo creo o no vale voy a esperar ojo el duende pega en torre como roba vale 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 y vale me va a tirar rayo vamos casi 100% que me tira rayo así que preparo esto cubrimos un poco el tesla vale ya tengo otro no le sirve de nada absolutamente de nada ese rayo preparo tesla no puedo atacarle vale hay que tener cuidado cuando le atacamos porque podemos generarle una buena contra ahora sí vale no está el príncipe se ha gastado el baby también y ahora sí no es mala no es mala vale espíritu por aquí distráete acho no se distrae el baby hostia el baby que me jode la vida tú vale ataco y bola de fuego que nos espera vamos pega un duende por favor pega un duende vale pega un duende pega un duende vamos el bomber vamos menos mal eh la estaba liando un poco menos mal chicos siguiente partida toca guarrear con gigante eléctrico la verdad que divertido esto voy variando mazos la verdad que divertido tío divertido vale compartir los del clan se van a rayar al ver que que comparto tanta partida pero bueno eh voy aquí pegar 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 vale vamos a por el 6-2 yo creo que se puede salvar un poco el desafío todavía contra bopi vale señor bopi vamos a ver bopi eh 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 que tendrás que tendrás mazo carísimo y tengo que tener paciencia así que venga va le obligo a defender eso le obligamos a defender eso vale príncipe oscuro que no viene mal el baby me viene mucho muy 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 bien por si tiene cementerio me viene bastante bien vale eh tengo baby no voy a atacar aún lo que voy a hacer es matar al suyo mierda le da al mío si le da al mío ok vale no pasa nada se gasta lápida ojo ojo que se ha gastado lápida y mira lo que tengo ojito comenzamos desde atrás eh cuidado vale 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 eh voy a hacer una cosa y es que voy a esperar ahí y ahora eso que buen mago vale creo que no hace falta tirar nada más no voy a gastar barbarril vale eh ojito porque tienes que defender eso tienes que defenderlo no tienes lápida vale te gastas 4 elixir en defenderme eso y a ver como paras esto eh no lo para no lo para ni de coña vamos ni de coña mal tornado muy mal tornado no lo para amigo no lo paras amigo el príncipe se va por ahí me dice buena partida sabe que no lo para acompaño con baby no hay elixir no tienes elixir vale el baby pegando gigante eléctrico también no te da para la habilidad en caso de que te diese se te tiraría tornado y esto que va a ser GG esto tiene pinta de que va a ser GG vale chavales vale 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 voy a paciencia vamos ganando voy a preparar forzudo vale ok 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 voy a tirar un tornado aquí vale para matar todos esos larry y barbarril vale era lo mejor la mejor opción yo creo ok buen ataque de mi rival me mete bastante daño pero en 60 segundos si yo hago buenas defensas este hombre no pasa vale no voy a tirar gigante eléctrico prefiero empezar desde atrás por mi torre dañada tengo un buen rayo ahí buen rayo dime que mato a los dos los mato ah creo que si el príncipe se lo carga ahora vale me viene muy bien vamos a preparar baby aquí al puente para ir dañando eso vamos me atacará me ataca no lo sé vale ahora una caja el forzudo yo creo que está bien vale está correcto príncipe aquí tornadito por aquí vale me tiro un buen tornado él también el mío también es bueno para defenderle tengo aquí también esto cuidado eh cuidado vale no le da no le da no le da ni de coña 13 segundos creo que no puede atacarme ojo el mago secreto vale me tira veneno pero nada preparo baby preparo príncipe no te da tiempo barbarril por aquí atrás por si acaso bro tornado bueno y ojido porque se ha quedado cerca eh mi rival se ha quedado cerca de empatarme la partida vale estamos en la siguiente toca jugar cementerio chicos toca jugar cementerio ok a ver si se quitan las maestrías vamos al registro de batalla mismo procedimiento hacemos así vamos al clan vale y compartimos o sea copiamos vale pegamos y le damos de locos va va chavales va 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 hemos perdido una y hemos ganado dos o tres tres creo no no sé ahora mismo creo que dos vale siguiente partida full concentrado con cementerio vale este mazo lo he estado practicando no hace mucho y bueno se me daba muy mal pero ahora no tanto así que yo creo que podemos ganar vale voy a ciclar barbarril antes del por dos con este mazo nos conviene esperar no atacar vale tener paciencia no hay prisa y ya en el por dos metemos algún cementerio vale la reina importante importante con veneno ya en el por dos metemos algún cementerio y en el por tres si full presión vale cuidado porque va a usar la habilidad seguramente eh tiene pinta vale ahí está la habilidad preparo mago y eso no debería llegar a nada vale tiene que defenderme el mago yo paciencia no voy a tirar nada vale se gasta espíritu hasta que no vea que más me tira no tiro nada más ¿gastará algo? ¿gastas algo? no vale ah mortero vale pues rey esqueleto y baby por aquí vale me va a pegar una puede que pegue una en torre si me va a pegar una en torre pero ojito uy que buen cuete que buen cuete amigo vale muy buen cuete este señorito tiene pinta de tener mazo clásico de mortero de estos que ciclan muy muy rápido mira me voy al ataque porque te ha gastado ahí demasiado en el cuete y voy a ver como me defiendes esto barbarril para que tanquee la torre vale te gastas tronco no te quise gastar veneno en el mini peca me pareció muy agresivo por mi parte y ojito me puedo activar vale me mete presión para que no me active torre creo que es lo que pretende vale y voy a preparar aquí esto vale 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 está bastante bien y rey esqueleto aquí atrás que quizás debería haberlo tirado por misma línea voy a tirar veneno no voy a hacer lo siguiente voy a tirar tornado va a usar la habilidad habilidad vale y ahora barbarril y defendido vale ok me mete bastante daño pero bueno la partida está muy igualada se gasta el mini peca habilidad no me dio tío vale si si para cargarme el mini peca está muy bien me va a tirar cuete a ver si lo hace no no se atreve no se atreve no se atreve ese mortero defensivo no sé yo como le va a salir ese mortero vale venenito ahí buen daño vamos el baby quiero que pegue ese en torre vale se gasta el mini peca me activo torre no 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 puedo eh el baby le ha hecho mucho daño y no me activaría torre yo creo no he hecho bien vale vamos a hacer así vale para matarla bien eh me tiras tornado no tienes huevos o sea cuete vale cuidado con juntar tropas que un buen cuete me parte me va a tirar cuete de hecho me lo va a tirar 100% ¿a que si? vale veneno veneno que dé a torre también y barbarril para matarla vale muy buena muy buena muy buena muy buena eso muere eso muere eso muere 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 vale ese mortero defensivo no es tan bueno puedo atacarle perfectamente no tiene reina creo que se le va a liar aquí eh se le va a hacer complicado defenderme esto vale tornado tornado vale 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 no saqué vale si el baby pegando en torre que bueno que bueno venenito aquí mira el baby el daño que ha hecho vale con barbarril terminamos de matar a la reina hostia que tiene puercos y ahora los saca una eternidad después vale barbarril aquí espero un poco para ver si usa la habilidad mortero me va a pegar vale usó la habilidad creo vale el espíritu no es malo pero bro eh rompelo ya vale ataco ataco y habilidad no no me da para la habilidad si 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 me da vamos gg gg no lo para no lo para eh yo creo que no lo para o si no 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 puede pararlo no puede pararlo veneno 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 no puede pararlo no puede pararlo y esto va a ser buena partida chicos falla está el mortero ya de los nervios y creo chavales que con su mazo tan raro creo que vamos a perder eh ya en las 7 y ese mazo no lo he jugado en mi vida vamos a ver vamos a ver la verdad que me apetece vamos vamos a ver eh compartimos esto por aquí ojito vale esto por aquí y esto vale pegamos por aquí vale y aquí estaría chicos vamos a ver que tal vamos a ver que tal yo creo que el vídeo ya hasta que perdamos bueno y si gano todas y se me hace muy largo pues como que no es plan tampoco vale así que un par de partidas más y si no hasta que perdamos vale vale eh veamos vamos a ver yo creo que si empiezo con mortero ni tan mal a ver que tiene el rival vale espíritu ok hmm tesla puede que tenga ballesta me haría ilusión si es ballesta eh me haría ilusión amigo mira te voy a tirar reina al puente aunque podría haber atacado ah es ok ok habilidad ahí buenarda tendrá valquiria hostia como tenga valquiria contra mis puercos voy a sufrir ojito que se ha gastado guardias y si tiro mini peca le obligamos a gastar valquiria en teoría si vamos a ver ah lo malo es que ya tiene tesla vale ahí está la valquiria tiene valquiria bueno saberlo vale vamos a hacer una cosa y es que voy a hacer así gástate tesla gástate tesla vamos lo tenemos vamos se le va a complicar esto se le va a complicar vale mortero pegando mortero va a pegar muchísimo espíritu aquí vale guardias espíritu y tronco vamos buen timing vamos de locos lo malo que me va a atacar ahora vale tiro el mini peca cárgatela cárgate a la princesa vamos el mini peca dios ay mi madre el mini peca jejeje vale amigo te voy a hacer así y así vale porque si no me vas a reventar asumo daño pues si pero yo te echo más daño y la partida de momento va bien va bien va bien va bien ok me gusta que luego tengo que jugar log bait en caso de que gane obviamente en caso de que gane vale buena habilidad ahí buena habilidad vale y no me la voy a cargar a la princesa pero bueno eh mortero defensivo que buena opción también tío vale tronquito aquí y me cargo a la princesa bien bien joder vale reina por acá y empezamos de tranqui eh cuidado ahora vale voy aquí por si me tira tronco vamos ahí está el tronco y vamos al ataque por doble línea que se le va a complicar eh se le va a complicar tronco aquí para que muera rápido eso vamos que buena que buena que buena mini peca cargatelo mira mira y presión aquí presión aquí eso pega en torre el mortero no tiene elixir no tiene elixir vamos conectamos mortero acompañamos con mini peca me cargo eso yi yi buena partida te meto presión con esto también amigo vamos tronquito rápido rápido tronco vamos 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 te tira valquiria pero mira se queda otro mortero o sea otro golpe de mortero y cuanto quita el cuete voy a ignorarte eso es que te lo voy a ignorar voy de sobrao buena partida un saludo ríete ríete pero te acabo ganando y me llevabas hard counter yo creo bueno hard counter no hard counter no pero es que tenía buena defensa con valquiria solo que le metí muy buena presión no es hard counter porque tengo mortero tengo el tronco pero tampoco podía llegar mucho así que bueno yo lo dejo en igualado ok chicos eh pues siguiente partida vamos a jugar la última gane o pierda vamos a jugar la última y es que voy a compartir esto voy a compartirlo y aquí está vale copiar ok mazo copiado y le damos a pegar vale perfecto última partidita con lockbait que la verdad es un mazo que me gusta y he jugado bastante no se me da mal la verdad y nada vamos a ver si podemos poner el 9-1 en el marcador y estaría de locos y si no pues 8-2 y para la casa que tampoco está tan mal porque hemos empezado con un 4-2 el vídeo así que no me quejo vale yuki hira vamos a ver amigo princesa al puente no esperamos un poco va 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 princesa al puente aseguramos daño para empezar ok te gastas esqueleto vamos aquí con valquiria para defender y bueno toca esperar un poquito sin prisa vale sabemos que tiene esqueleto gigante pero no sabemos que más tiene vale tiene cementerio seguramente gástate algo ahí defiéndeme con algo amigo flechas vale tiene tronco uff no me gusta que tenga tronco vale tronquito aquí es noble puede que sea noble perfectamente espíritu acá y ojo eh no se la espera vamos eso pega bien pescador vale y voy a preparar guardia ojo que pegó 2 pegó 2 la princesa vale voy a dejar que eso pegue en torre y le defiendo ojo presiona aquí presiona aquí y esto un poco atrás se gasta 6 en el esqueleto ojito que se la lío no tiene buena defensa cuidado la contra vale tenemos que defender así si tenemos que defender vale me va a atacar con noble y me revienta la he liado tío ese cambio de línea demasiado agresivo la he liado soy consciente de ello chicos soy consciente de ello vale guardias uff tiene terremoto vale ok 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 vale guardias aquí guardias aquí y presionamos venga va porque no tiene esqueleto hostia ojo que es torre por torre yo creo no o si vale si 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 no no me tires tronco no me tires tronco ojo eh ojo que gastó se gastó 6 en el noble y me atacó sin elixir y yo le cambié muy bien de línea y ojito que se le ha liado vale mira 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 la torre central mira la torre central amigo mira la torre central es que me tienes que defender la princesa que no te esperas para nada vale a cambio de eso te hago así ah que pena si llego a tirar antes el espíritu o bueno aún así pega dos golpes está bien vale vamos a tirar tronquito y vale esto aquí vale preparamos defensa tiene terremoto me va a joder vale guardias guardias y tronco y no pega eh guardias y tronco y no pega no vamos ojito 30 segundos chavales aguantamos eh aguantamos 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 vamos princesa aquí preparamos princesa vale esto aquí me da igual que me lo pesque voy a tirar espíritu y el tesla aquí vamos ojo que me hace predik buen predik buen doble predik no te da vamos buena partida amigo pero muy buena eh el rival se nota que sabe jugar bien se la hemos liado muy bien buena partida cuente para celebrarlo un saludo vamos si que buena 28 minutos de vídeo chavales y no quiero hacerlo más largo vale no quiero hacer más largo y hasta aquí el vídeo de hoy seguramente pierda y no haga 12 pero joder primera vez que hago esto de copiar el mazo del rival todo el rato y de un 4-2 a un 9-2 la verdad que me parece correcto y muy pero que muy bien hemos perdido la primera típico de señor tumbao siempre en su vídeo tiene que perder la primera partida es que si no no soy yo y pues nada chavales nos vemos en la próxima si os ha gustado este vídeo y si no también me hacéis el favor dejen un buen like y suscríbanse un saludo chao chao